¡Poco tú! ¿Viste? Menos mal. Brother, we have faith. We have faith. Claro. Para la gente que está allá. Y eso que yo lo había hecho, pero ajá. No pasa nada. Para la gente que está allá. En United. Listo. Ahí está. ¡Claro! Mira dónde estamos nosotros ahí. ¿Te gusta eso? En médico estamos. Estamos en médico. No, pero te gusta el cal mareado. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Pero mira. Hoy sorprendimos a Guille. No, pero eso te ha atrasado unos segundos. Calma. ¿Con qué me sorprendieron? ¿Con eso o no? Con esto y esto. No, me sorprendieron. Me sorprendió cuando llegué. Con los dólares que te di. Claro. Ah, sí. Y con las panquecas. Y las panquecas, claro. No, no. Están buenas. Para que veas que la edición va mejorando. Eso es lo que te está diciendo. Pero te echamos de eso, Luis. Echamos de contra de la amistad. A la mierda. Ajá. ¿Te ha aprendido eso ya? No, Mariko. Pa ver. Se apago por rato. ¿Sí? Ya. Ahí. ¿Se conectó? No. Sí. Voy. No, yo he subado aquí. ¿Lo subamos? Pa' beñar. Ya, ya, ya. Me equivoco, me equivoco. ¿Escucháis bien? Si él se decidiera a ponerse a la gampita argentina, ¿cuál es el que está concentrado en esa necesidad? Y la realidad es que el técnico que tiene... Vamos para acá. Ahí vamos, listo. No tiene tiempo, hay mucho para acá. ¿Vos hiciste algún intento en este tiempo? Es que yo no lo puedo llamar más, Fernando. Ya lo llamé y no... ¿Y quién podría surgir una relación de ese tipo? Yo no lo conozco a Riquelme, Fernando. Si yo no lo conozco tanto. En la selección que tenemos hoy de 26 jugadores. Si él se decidiera a ponerse a la gampita argentina, ¿quién está concentrado en esa necesidad? Y la realidad es que el técnico que tiene hoy la selección argentina no coincidimos mucho, ¿no? ¡Ey! 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 Aquí comenzando, lo voy a echar unos dos para atrás. Para ir comentando, ¿no? Porque esa es la vuelta. ¡Marico Rico! Pero no tiene pelo de la lengua este. Sí, Marico. Voy a decir una cosa. Yo lo que veo es que... Por lo que veo... Por lo que comienza el video, como que había algo y Maradona hizo un intento. Porque él dice que lo llama y no le contesta. ¿Verdad? Eso es lo que escuché yo de Maradona al principio. Que llama y lo contesta. Y que si él se quiere poner la camiseta de la selección argentina... ¡Activo! ¡Claro! Que yo creo que también Maradona no es muy pendejito. Y él sabe que Maradona... Que Riquelme en ese momento es una figura muy grande en Argentina. Más que de boca. Sino a nivel selección. Eso es para el 2010 que Maradona dirigió. ¿En el 2010? ¿En el 2010 fue el que Maradona dirigió? Ese mundial fue de él. Ese Maradona es el que dirigió. No, también fue de Peckermann. Peckermann. Ok, ok. En el 2010 va a Maradona y ya Peckermann lleva a Colombia por segunda vela en el 2014. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que yo entiendo, Riquelme fue ese mundial al final. ¿Verdad? Entonces... ¿A cuál? ¿Al del 2010? No. Él no termina yendo nunca, ¿no? No, verdad. Él no fue... Ni cerca, ni cerca. Ni cerca de ir. Él fue en el 2006, que fue el primer mundial de Messi, que hace el gol histórico Palermo ese que lo metieron por... Es el único mundial de Riquelme, marico. ¿No? ¿2002 no lo jugó? Creo que no, marico. Sí, no. Anda buscando. Anda buscando. Ahí está. Pero... Lamentablemente, marico, porque Riquelme... Y rindió en la selección, marico, cuando estuvo. Sí, claro. Igual yo te voy a decir una cosa. Yo lo voy a defender obviamente porque me da la gana y porque sí. Este... Y... Pero yo creo que... Yo te voy a decir una vaina. Yo siendo inteligente como Riquelme, siendo figura, y vos sabiendo de fútbol como lo que... O sea, yo siendo Riquelme y sé lo que es fútbol, de fútbol, y yo veo los técnicos, la plantilla, lo que se está jugando, para ir para el mundial, no me voy a quemar las patas con la selección de esa forma. Ok. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vos querés que... Vos querés que me... Dice... Dice... Así... Con lo... Con lo anarquista que es Riquelme, contra... Contra los poderes y las autoridades. Dice... ¡Ah! A Maradona lo puso ahí porque es Maradona, está ahí loco, yo no me voy a quemar al mundial, la paso de vergüenza, que me gané a la imánime de un paseo como hicieron. ¿Sí me entendés? Y me eliminé... Eso creo que sí es padre. Salga Maradona como técnico, así... Ese tipo de cosas es como que... A él no le gusta esa vana, yo lo sé. Y aparte que él también es un poco... Si alguien va a ser así... Él tiene su ego, ya, marido. Y si alguien va a ser así, es él. O sea, primero sí... También, o sea, es como una batalla de egos. Es obvio que es una batalla de egos. Papi, si yo voy a pelear las balas... Pero eso no hay nada nuevo en esto, en el mundo. Peckerman, yo... Yo sí... O sea, después de ir al mundial con Peckerman... Ajá. Un ejemplo. ¿Vos querés que vas a ir con Maradona? Es que sí... Como técnico. Es que sí, o sea... Pensar... Sabiendo de fútbol. Maradona nunca... A Riquelme ese tipo de cosas, de idolatrar ni nada... Nunca le ha funcionado a él. Es su manera de pensar... A Messi... Yo siento que a Messi... Se la da demasiado... A Messi ya... Ah, que haga lo que él quiera, no... Él porque es él... No, no... A Messi no... Él es él, dejadlo. Solamente fue al mundial del 2006. Sí, por eso, Peckerman... Con Peckerman... Pero eso es lo que... Eso es lo que estoy leyendo... Es que el debutó con Argentina en el 97... Sí... Pero... Ni en el 98... Ni en el 98... Bueno, a lo mejor no estaba... Es que en ese momento... A lo mejor sí estaba difícil... Con la plantilla... Porque ahora sí... Estaba difícil... Pero igual... Estaba difícil... Él debía haber jugado... 2002, 2006, 2010... Fácil... Fácil... ¿Por qué? Porque... En todos esos tres mundiales... En el 2006... Esos tres mundiales... Estuvo a un nivel... O sea, top, marico... Top... Dentro de Sudamérica... Y además que... Las veces que él lo llamaron a la selección... Me acuerdo... La época de Peckerman... La época de que... Si perdieron varias... Además... Él sí ganó las Olimpiadas... Además... Él ganó las Olimpiadas... ¿Qué? Con Messi... Con Messi... Y Di María... Y Agüero... Ajá... Ajá... Ok... Pero... Por lo menos... Esto es para ir dándole continuación... Vamos a dándole continuación a esto... Pero... Si me entendí a lo que voy... Imagínate que vos sabéis... Vos sabéis de fútbol... Vos ya estuviste con Peckerman... Con el maestro Peckerman... Que ajá... Vos decís... En verdad que me... Es que Maragano no me trae nada... Es que si te ponía el pensamiento... Es como... Llevarlo a política... Ajá... Y vos sigues del medio... Y vos escuchás las propuestas... Y no le vi nada prometedor al país... Que es en este caso la selección... Después del profe Peckerman... Y vos decís... Verga... Y te tiran a Maradona... Y vos... No... Bueno... Menos... No... 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 Es un chiste... Anamátate con tu locura... Obviamente... La gente que va... Va... Porque quiere la verga a la vuelta... Admina a Maradona en cierta forma... O... Pero es que Marico... Es como que... Ok... ¿Qué tienes para proponerme... Para este mundial? Cuando con vos como técnico... Mmm... ¿Qué es eso? Sí... Obviamente Marico... ¿Qué es eso de técnico? ¿Quién soy? Son esas decisiones que Marico... No se quema... No se quema... Y aparte... Si no te lleváis... Imagínate que vos estáis perdiendo... Y de repente este Maradona... Se tiene una locura... Y vos decís... Brother... No es eso... Mamate un huevo... Es que Marico... 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 Es que la mejor forma... Es no evitar un gol... En contronazo... Vos ayer y yo aquí... Listo... Ya... Marico... Es que es lo mejor para todo el mundo... Es que te echas muy inteligente... Lo vas a decir... No... Estoy exigiendo a Maradona... Una verga... Que fue solamente del fútbol... Inteligente... No... Pero en la vida no... O sea... Sí... Es que Marico... Es como que... ¿Quién es el seleccionador de Argentina? Maradona... ¿Por qué? Porque es Maradona... Porque ya... Es que tiene que... ¿Qué te trae el nuevo... O sea... ¿Qué propuesta te trae? Para ganar el mundial... Tenés que tener un técnico... A la altura de tu selección... Maradona... No se hizo la de Kroos... No... Sí... No... No fue que la rompió las patas... Y la rompió con la cabeza... Exacto... Sí... No... Exacto... Está el tema... De la... Yo creo que... Puede ser la desestabilidad... De su vida... Porque... Es como... Marico... Todo el mundo sabe que Messi va a terminar dirigiendo algo... Sí... Obviamente... Sí... O sea... Porque... Porque sí... Igual Chávez lo hizo... Teve... Teve ahorita... Teve ahorita independiente... Claro... Pero bueno... Digo el ejemplo también de Zidane... Que coño... Que ya estás en Madrid... ¿Me entendés? Y... 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 Te sacaste la mierda... Y es como... Ah... Y todo este ejemplo gigante... Pero es como... Hay mucho ejemplo que voy a decir... Coño... Vamos a ver si la cabeza le queda igual que las patas... Claro... 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 Y no le quedaron igual... Obviamente... Claro... Pero por lo menos... Este pana... A Jiquel Messi... Marico... Él está... De ahorita que... De gerente general... De... ¿Cómo? De... Es que es vicepresidente... Vicepresidente... Pero cumple como... Pero es la figura como... Es la cara... Como la verga deportiva... De... Obviamente... Sí... Director deportivo... O sea... Yo creo que es justo decir que tiene... Verga... No sé... Yo diría demasiado poder... Yo pienso así... Bueno... Eso es lo que dijo que quería hacer Messi... Sí... Director deportivo... Claro... Es que ese... Es el que controla todo... Ese es un Valdano... ¿Un Valdano? ¿Qué Valdano? Ese es un Valdano de Madrid... Que vos tenías a Florentino... A Florentino el presidente... Pero el que te arma el equipo... Y te busca la plata... Y le dice a Florentino... Papi... Así es el fútbol ahorita... Y esto es lo que hay que buscar... Valdano... No... Pero eso tiene que ver... Por cada mandato... Marico... ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica de cada... Pero de repente... Cuando este marico... Cuando el hiciera... Claro... Exacto... Pero este marico cuando entró... ¿Cuántos peos no tuvo con Angelici? Ah no... Bueno... ¿Sí me entendéis? Que también... Es como que... Eso fue un peo con el presidente... Que estaba antes de Boca... ¿Te acuerdas? Cuando... Entonces... Eso que se llama... Se quería decir... Y Angelici lo miró... Y lo miró así como que en vivo... Como que marico... ¿En serio? Como que me voy a hacer esta vaina... Angelici... O sea... Que recho... Pero se está lanzando uno... Angelici está con Macri... Sí... Y Macri está lanzando... Se está lanzando ahorita otro... Que también está con Macri... Por cierto... Ganó Milei... Qué loco... No entiendo qué va a pasar... Vos pasate el video del coño que decía... Que con Milei va a ganar 400 mil ahora... No... Dólares... Creo que no... Un coño... Se tiró... ¿Viste ese? Claro... Ese fue hace rato... Marico... Es que no sé... Es que él sabe que yo no... Mi sueño... Mi sueño... Es vivir con... Con el mandato de Milei... Porque de 400 pesos... De 400 mil pesos... Voy a pasar... A 400 mil dólares... Porque el peso va a estar al dólar... Y vos... Sí, devora Marico... Y el sueldo usted... Te va a mantener en 400... Porque vos sí... Muy del... Vivo, ¿no? No te acuerdas... Y el país donde va a pagar... ¿Qué te...? No te acuerdas... En Venezuela... Cuando le quitaron cero a la moneda... Había gente que decía... Que iba a tener más plata... Porque le iba a valer más los billetes... Sí... Marico... O sea... Te puedes imaginar... Ya vos... Así es como que... Claro Marico... Esta gente sale a votar... Por eso es que estamos así... Bueno, pero... Pero al mismo tiempo... No es culpa de la gente... No es culpa de la gente... Es culpa del... Del sistema que hace... Que empieza a... A formatear gente así... Que ya... Ajá... Que la van... Es que la di... O sea... Es como que te llevan eso... Sí, sí... Que te llevan a eso... Ajá... Vamos pues... Porque... Bueno, porque si no... Bueno... Sí... Nada verga... Para eso estamos... No te voy a apurar... Hay que hacerlo... No tenemos el mismo pensamiento... No nos manejamos de la misma manera... Es que... Capito... 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 Y la realidad es que... El técnico que tiene hoy la selección argentina... No coincidimos mucho... No tenemos el mismo pensamiento... No nos manejamos de la misma manera... Es que yo creo que siendo el T.T. de la selección... Él hoy en día... Nosotros dos no podemos trabajar juntos... Clips... El 25 de octubre de 1997... Por el torneo de apertura... Boca visitaba a River en un monumental colmado... En el que sería... Un superclásico con todas las letras... Aquella jornada... El equipo conducido por el bambino... Venga saltaba al terreno de juego... Con Diego Armando Maradona... Que venía arrastrando una lesión... Sin saber... Que aquel sería... Toda la vida... Te tiene... Sí... Uno solo, ¿no? No, así tiene que ver... Los dos... Acomodándole al paro izquierdo del colombiano Córdoba... En el entretiempo... La imagen de Diego arendando a sus compañeros... Sería la última... Del 10 en el campo de juego... De cara a los segundos 45 minutos... Se producía el ingreso de la gran promesa del Genense... Que con la 20... Hacía su presentación... Luis... Juan Román Riquelme... Se transformaba en el símbolo del paso de posta... Y el libro de la mítica 10 de Boca... A los dos minutos del complemento... Una exquisita habilitación de la torre... Ponía cara a cara con el arquero a Torezani... Que definía de tres dedos... Ante la salida de burgos... En medio de una contundente lluvia... A los 22... Un tiro de esquina anticipado por Arma Barrena... Y después por pararnos de pica al suelo... Le daba la victoria a Boca... Ante la intensa cantidad de burgos... La victoria como visitante lo dejaba puntero... Pero era lo de menos... Porque poco tiempo después... Se conocería que aquella sería la verdadera transición entre los 10... Ya que Diego... Jugaba su último encuentro... Por una sanción provisoria... Y estaba a punto... Capito Luis... El Maradona de esto... Es el más periquero que hay en la historia... Papi yo reconozco un periquero... Papi yo reconozco un periquero... Es el más villano... Papi es como decir vos... Literal... Es el más villano... Marico literal... Mira la imagen... La barbilla... Mira la fosa nasale... Anda enérgico... Anda mira... Está sobrada... Es como... Anda en el huevo... Marico... Es como que... Sí... Está chupado... Es como que... Está seco... Se dejan la barba como... Como... Para no verse tan demacrado... O para... Sí... No hay los... Maigo sí... No me vengan a joder a mí... Papi... A mí no me vengan a joder... Estoy recho ya... No te metes con... Ya va... No hay más... Mira... Es una hermosura... Esa... Esa camiseta... Marico... Marico... Mira... La gorra... Viste la gorrita... ¿Qué? Diego Ramos... ¿Digo? No, no... La gorra... La gorra... Cuando... El... El... Mala de Diego... Cópura... Y... El... El hijo de Diego... Se va a bajar... Mira... Máquina... Mierda... No tenía la casi cana... No tenía la cana... No tenía la cana... No tenía la cana... No tenía la cana... Si... Si... Realmente... El... 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 Que analizaron... Estuvieron... Mira... Estábamos tan convencidos... De que no... De que no podía dar positivo... Porque estábamos muy bien... Porque... Hicimos... Hicimos... Hicimos el... Rapidito... Contento histórico... Esto es un contexto histórico... Que yo... Yo... Yo lo vi en un en vivo... De 90 minutos en DirecTV... Allá en Venezuela... Cuando lo pasaba... Cuando tenía DirecTV... Increíble, ¿no? Esto lo contó Ruggeri... Esto lo contó Ruggeri... ¿Ruggeri? Es lo que está hablando ahí... Verdad, Dona... ¿Verdad? Él está declarando... En base a... Al resultado este... Que dio positivo... Ajá... Que lo sacaron del partido... ¿Verdad? Ruggeri... Antes... Cuando le hacen las pruebas... Antes del partido... Van a salir al campo a entrenar... Y él ve que Maradona... Maradona se va para allá solo... Y Ruggeri... Como que siempre... Como sabemos... Siempre ha sido muy cercano... Fue muy cercano en el equipo... ¿Ah? Qué mucha historia... Sí, pero está claro, ¿no? Ruggeri fue para allá... Habló... Y le dijo... Como que le dijo... Como que marico... En verdad... Te voy a hablar claro... Le metí de lleno... Para llegar... Nítido, nítido, nítido... Para el Mundial... En verdad... Estoy nítido con mi gente... Preparándome... Limpio, limpio, limpio... Limpio, limpio... Eso me van a montar... Porque no quieren que yo vaya... Para el Mundial... Porque no les conviene tampoco... Que te voy a decir una cosa... Obviamente... Él... Él... Él de huevón... Que tuvo la... El rabo de paja... Con las drogas... Y todo eso... Para que lo jodieran... Obvio... Pero... A todo jugador... Grande... Hay muchas federaciones... Mucha gente de plata... Que te quieren meter el pie... Para que no... Para que no vayas... Y no clasifiquéis... Eso es normal... Marico... No, Marico... Y la manera que le hicieron... Es para... Y ser inteligente... Si se me ocurre a mí... Si se me ocurre a vos... Eso existe... A mí no... En todas las industrias... En todos los deportes... En todas las empresas... En todo... En todo... Existe la meter de pie... Existe una verga... Una vuelta... Si vos sabéis... Que este es el último Mundial de Maradona... Y lo que podía ser mejor... Es que no vayas... Papi... No vas a ir... ¿Por qué? Porque... Europa tiene que ganar... Ahora... Es que... Marico... Son decisiones que son tomadas... Europa tiene que ganar ahora... Y la FIFA está en Europa... Y se jodió esta mierda... ¿Qué pasó? Son tomadas como... Como negocios... Marico... Papi... Hay negocios... Más allá de las personas... Marico... Son negocios... Marico... No es que yo sepa... Pero sé algo... Es la mierda de eso... Y a mí no me va a venir... Papi... Ya con saber de que... Yo ya cuando estuve... Más o menos en el fútbol... Yo supe más o menos... Que la única forma de salir... En Venezuela... Es que yo tenía que contratar... Y pagarle a alguien... Que me manejara... Para que me moviera... Para sacarme... Ya yo supe que... Eso es mentira del talento... Y toda esa verga... Marico... La vuelta... La única forma... Es que si hay crack... Ya... Que bobo... Y por eso hay tan pocos crack... Mira... Hace poco... Estaban hablando de ese tema... En cuanto a México... Y vi la explicación... De un mexicano... Que te estoy diciendo... De que... Primero estaba afurrando a Davo... Porque Davo digo que... O sea... La frase... Estaba contando... ¿No? De que... Como México... Es un partidista... Un futbolero... Y no tiene tantos jugadores... Estrellas... Ok... Y a veces juegan... Que voy a decir... Marico... ¿Pero qué es esto? ¿Cómo fallaron esa? Eso parece de principiante... Ajá... Hacen pasas cosas así... Y ahí que... El pan mexicano me explicaba... Es como... Marico... Lo que pasa es que aquí... El tema de fútbol... Voy a repitar... Contando lo que sea... Yo no sé... Bueno... No sigo fútbol acá... Pero es que... Que... Hay como eso... En mucha palanca... En mucha mafia... ¿No? Imagínate en Venezuela... ¿No? Claro, claro... Por eso... ¿Qué es? Mira... Hay países... Así... Hay países en los cuales... Ya están tan montados... Que... Seguramente tenéis ambas... Claro... Claro, claro, claro... El palanqueo... Clásico, obvio... Dos... Y mucho scout... Mucho scout... Pero por ejemplo... Yo cuando estaba... Yo trabajé aquí... En una empresa... En que yo he editado videos... De unas cosas de fútbol... Y eran puras ligas menores... Marico... Yo vi unos golazos... De una gente aquí... En el que yo dije... Y yo se lo pasaba a José... Y yo decía... Es que aquí la calidad... Está en las ligas juveniles... Claro... Aquí las ligas juveniles... Son durísimas... Marico... Claro... Lo de y volando no joda... Que vos las podís poner... A competir con... Otros países... ¿Me entendéis? Que es como... Por ejemplo... Las ligas juveniles de Uruguay... También son duras... ¿Cómo se llama? Las de Argentina... También son duras... Las de Venezuela... También llegan... Marico... Lo que es Argentina... Brasil... Uruguay... Marico... Tienen hasta... División 9... Verga... Novena división... La ligas juveniles de Venezuela... La sub-Viciedra... La sub-Viciedra... Son las que siempre llegan... A la final del mundial... Van para los mundiales... No sé qué verga... Y ahorita... Que se están viendo unos cambios... En la selección... Pero... Lo mismo está pasando aquí en México... Es puro palanqueo... Y tal vez es pura imagen... Lo que llevan a muchos jugadores... Y hay muchos jugadores buenos... Que están metidos en un barrio... Que vos decís... Mira... Lo que pasa es que si Johnny... Jugara... No jodas... Ese marito marico... Nos hace ganar un mundial... Ey... Y es exactamente eso... Y ahí es donde... Lo que pasa es que ahí es donde toca el país... De decir... Papi... Debe haber unos cuantos meses por ahí... De bola... Obvio... Tienen que conseguirlo... Tienen que buscarlo... Tienen que buscarlo... Tienen que... Porque el papá lo llevó... Y activo... El chamo tenía el don como tal ya... Sí, pero venga... Igual... En ese esfuerzo... En Italia sí que... Igual lo detecte... Porque nadie... Nadie saque... Es que marico... También fue mucha fe en eso marico... Exacto... Pero es porque el chamo lo detecta... Yo creo que... Es que fue tan obvio que se lo detectaron marico... Es que marico... En Argentina... Pensé en el colegio... ¿Vos crees...? Pensé en el colegio... En el primer entrenamiento... Que vio a los coños eso... No habrá dicho... A la mierda... No, yo creo que fue al contrario... Lo vieron a él... Pero o sea... O sea... Es porque no dice... A la mierda... Bueno... Pero... La cosa que también... Imagínate en fútbol... Pero sí entiendo... Pero no es fútbol... Imagínate en fútbol... No, pero es igual... Sí entiendo... O sea... Sí, a la casa que di el ejemplo... Porque no sé cómo fue la realidad... Claro... Pero pudo haber pasado... Lo que traen un buen instalación... Y tú sabes que así es muy distinto... O... Ajá... Cosas así... De que... No, marico... Andá para allá... Tenés que ir tu casillero... A la verga... Tal... Tenés clases a esta hora... Tenemos entrenamiento a esta hora... Vas a comer... Ajá... Eso... Es como que... A la verga... Claro... La disciplina que te crea ahí... Con esas herramientas que te están dando... Mamá... Huevo de bola... Claro... De bola... Por eso es que... Hay mucha gente que... Por lo menos en España... O países muy futboleros... Mal... Futboleros mal... Maricote... ¿Querés que tu hijo juegue al fútbol? Al principio... El colegio que le pagan... El colegio... Del Manchester United... ¿Verdad? Que comience desde pequeño... Estudiar normal... Y que el fútbol sea jugando fútbol... Ahí el deporte... El principal deporte... Para eso va a estar... Como la masilla... Como la masilla... Exacto... Como... Exactamente... Por eso es que también... En los deportes nacionales americanos... Estadounidenses... Perdón... Como lo es el béisbol y el baloncesto... Ellos se rigen por la norma de la preparación... Tanto física... Como de... Como intelectual de notas y eso... Por eso es que tenés que llegar a la universidad... Para poder debutar al menos... En la NFL... ¿Verdad? En la NBA... Tenés que llegar hasta allá... A menos que se haya un mardito hijo de puta... Demasiado bueno... Que no tenés que estudiar... Que te jalan de una vez... A menos que se haya... Un extranjero... Que ya no necesita ir calificado con unas notas... Sí... Porque son otras leyes... Como que... Bueno... Que no vale... Porque el cerrado ya... Pero como pasa con el Papadopoulos... Todos los chavos... Jokis... Que se cajeron... Jokis... Ajá... Es el MVP... Exactamente... Toda esa gente que no es que... Maricallona estudie... Yo creo que son temas en realidad distintas... Es que también... Porque siempre tenemos el ejemplo de África... ¿Me entiendes? Que cuando salió un jugador... Que vos sentís que él salió... ¿Me entiendes? No es que lo sacaron... Salió... Es que él salió así... Y sale... La destruye... Pero la destruye en unos niveles asquerosos... No tiene nada que perder... Sí... Tiene todas las herramientas que está buscando de pequeño... Exacto... Para realizar el sueño... Ya lo tiene... O sea... Los clásicos... Se meten en la cabeza de una vez clásicos... Me entiendes... Drogba... Eto... Que es como que el rey de África... Una verga así... Presidente casi verga y todo... Marico Eusebio... Eusebio... Que Eusebio era... En Portugal... Pero ajá... Él es... Angolés... Mozambique... De Mozambique... Ajá... Pero hubo... Claro... Porque él hizo... Y al final... Él salió... Y dijo... ¿Con qué selección voy a jugar? No, no... Es que tenía que hacerlo... Porque era un color en ese momento... Fue inteligente... Él supo salir... Pero imagínate... Que seguramente... Yo le pongo a Eusebio... Y le voy a decir... Marico... No sé si conocí a vos... Alguien que jugaba más que vos... Pero voy a conocer a alguien que jugaba... Así como que te va la pelea... Y te voy a decir... Verga... Había un pana por la casa... Que me puso a piada... Hasta que me fui... Claro... Y voy a decir... Imagínate que voy a decir... Broder, llégate... Verga... O sea... ¿Por qué? Porque así pasa en muchos países... Ciertamente... Vos tenés como un team... María y Messi... Que es como que... Ajá... Uno se fue por Europa... Pero los dos años de chiquito... Habían jugado mucho tiempo... Argentina... De Rosario... Uno y yo del otro... Claro... Y Argentina tiene un camino hecho... En todo lo que es Europa... Pero... Ey, Charabay... Pero... Pero me sorprende es la verga... De que... Maricos son realidad distinta... Que vos decís... Verga... Ahorita los árabes están subiendo... En calidad... Vamos a ver cómo sacan... Ey, José Daniel... Activo... En todos los episodios... En el canal... Que me pague... Por completo... Todos los que entren en este live... Me tienen que pagar... ¿Cuánto? ¿Cuánto el cover? No, no... Yo sabe... A la verga... Yo sabe... Ajá... Finalizar la idea... No, bueno... Pero eso... Es que es como... Cómo son las realidades... De países que voy a decir... Es que si cambian... Esa gente puede llegar a ser... Muy... O sea... Puede llegar a... Muy lejos... Sí... O sea... Muchos países de África... Son fanáticos del fútbol... Siento que la realidad... Al menos en México... Cambiaría también bastante... Marisco... O sea... México no perdería... Como en estos días... Que perdió a cero... O perdería... O las ligas... Por ejemplo... De México... No estuviesen perdiendo... Contra los Estados Unidos... Las seguirían humillando... Como siempre lo hacen... Pero creo que es un momento... De reestructuración... Que deberían hacer... Dos... Dos... Dos cosas rapiditos... Acerca de eso... Yo creo que eso fue lo que... Lo rió Salah... Con Egipto... Que no hizo el Charabui... Quedándose en Italia... Jugando para la selección italiana... Si no me equivoco... El Charabui sí se fue para Egipto... A Italia... A Italia... Él se quedó en Italia... Por ejemplo... Si me entendéis... O sea... No es lo mismo... Porque creo que el Charabui... Como egipcio... Se hizo más en Italia... Pero es más o menos... Si volvés una figura... Y... Segundo... El pie Valderrama... Su primo... Que era delantero a nueve... Ok... Él siempre dijo que jugó más que él... Ok... Que jugaba mucho fútbol más que él... Mucho, mucho... Por más que él era más vistoso... Por diez y todo... Lo conocí... Ese fue el que nos invitó... Al torneo que fui a... A competir en Colombia... Como en el 2013... Ok... Que a los dos días que llegué... Fue el evento ese de Zupa... Que yo pasé la foto de Zupa con Pedro... Claro, claro... Que estábamos hablando... Ahí para que... Nada... Anécdotas... Va... Alto señor, oíste... Panísima... ¿Quién? El primo... Sí... Domingo de la mañana hicimos dos... A nuestros controles... Hicimos... Hicimos... Domingo de la mañana hicimos dos... A nuestros controles... Por eso... Por eso creíamos... Que alguno podría haber metido... A nuestro fin... Sí... Maradona era el ídolo de todo aquel... Que quería ser jugador de fútbol... Porque representaba a la perfección... El sueño del pibe... Salido de una familia humilde... El debut en primera... El salto a un equipo grande... La venta a Europa... Campeón del mundo con su selección... Y el ser profeta... En una tierra que no era la propia... Riquelme llegaba a Boca en julio de 1996... En una operación que incluía... Cinco jugadores provenientes... De las divisiones inferiores de Argentinos Juniors... Apenas cinco meses más tarde... En su debut con el equipo que conducía Bilardo... Recibía su primer... Bilardo campeón del mundo con Maradona en el 86... ¿No? Bilardo... Sí... Campeón del mundo con Maradona... Sí... El papá... Hasta pelea... ¡Claro! ¿Lo viste como lo que pasó? ¿Lo viste como lo que pasó? ¿Lo viste como lo que pasó? Que se preparaba para viajar a Capozco... Chicho Serna... Chicho Serna... El momento más recordado... Fue el que ante 50.000 personas... Diego elaboró la famosa frase... No quiero recordar el fútbol... Yo me equivoco a él... Pero... La primera vez... La primera vez... Sin embargo... Con el correr de los años... No pasaba desapercibido... Que el más grande de todos los tiempos... En su despedida... Elevaba a Juan Román Riquelme... Entre los grandes... Al utilizar su camiseta... Eso... También es un sueño para él... Sí... Seguro... Seguro... Pero como personaje... Te queda un ídolo... Fácilmente... En dos segundos... En dos segundos... Román... Machilope... Viste... Y dialogaron en el... No... Ella era... Canilla... Que no llena dice 4-2... Es maldito el club... Todo el gol... Tras el encuentro... El enganche más experimentado... Dió positivo en el control anti-opi... El 21 de junio de 2000... Boca visitaba Palmeiras... Por el partido de vuelta... De la final de la Libertadores... Final de la Libertadores... ¿Qué? Sumaban... Nada más y nada menos... Que a Diego Armando Maradona... Que vestido de gala... Era testigo de la consagración... Del genaise... De la mano de Bianchi... Luego de los penales... El USA... Entrevistaba a Manu... Él es que es el geno... Eso es el genio... Hay alguien que vos debes conocer... Que es Diego Armando Maradona... Y te quería saludar... Hola Román... Hola Diego... Gracias maestro... ¿Cómo van a vos? ¿Qué quieres? ¿Dónde andas? Acá arriba... ¿A dónde? Acá arriba... ¡Diudio para el victorio! Clásico... Después paso... Dale... Aguante... Si no... Aguante... Ven y dale bien con nosotros... Escuchame... Sí... Escuchame... Sí... El arquero... No salió de las fotos... Cuando pasaste el pelón... Mejor... 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 ¿Eh? Y jugaste un partido... Seleccionado... Bueno... Gracias... Gracias... Te quiero mucho... Yo también... Chao... Chao... Es un clásico... El de... Pero... ¿Dónde está Benite Benite? El menor... Televisión... Y protagonizaba... Uno de sus mejores... El 10... Se llama eso... La noche del 10... La noche del 10... Lo invitaba... A la noche del 10... La noche del 10... Como Pelé hizo lo mismo... Que Pelé... Tuvo un show... Y estuvo ahí también... Ah... En esa época... Tinelli... No jugó fútbol... De televisión... Presidente... San Lorenzo... Y nada... Tengo un interés... Estar acá... Sin embargo... Todo ese aspecto entre ambos... Que había nacido... Desde la más profunda admiración... Dado que los dos... Habían transitado... Un sendero similar... Se iba a terminar... Cuando Maradona... Agarraba la conducción técnica... De la selección argentina... El 15 de octubre de 2008... El 15 de octubre de 2008... Romero... ¿Quién está por ahí? Mirá ahí... Mirá... 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 Tiene que ser alentado... Que uno de los jugadores... De aquel plan... Ah... Bravo... Mirá... Coñito... Que un grupo de futbolistas... Me da a Medel... Men... Ya está con... 10 y 8... Y se hizo cuenta... Que todo se había tejido... Durante los Juegos Olímpicos... De Beijing 2008... Donde la selección... A cargo del Checho Batista... Ganaba la precia adorada... El 4 de noviembre de 2008... Diego... Era confirmado... Por Julio Humberto Grondona... Como entrenador de Argentina... Pero ellos querían... Que con el que habían ganado la... Y cumplir un sueño... Poder estar hoy... Como técnico de la selección... A la doble tarde... Quiero decirles que... Que voy a poner todo ahí... Para... Para que las cosas... No vayan bien... Tenemos... Tenemos la... La tranquilidad... De saber que nos podemos levantar... Todas las mañanas... Y poder dar la selección argentina... Lo que la selección argentina... Se merece... Y que trabajaremos... Todos los días... Para que... La selección... Tenga una selección... Cada vez mejor... El 19 de noviembre... Se daba el debut... Como DT... De la selección... Ante Escocia... En Glasgow... Y más de las peores... Este que tuvo... Con Boca... Peleando la apertura de 2008... Riquelme... No era convocado... Si bien Román... No era partícipe... De un amistoso... Ante Francia... A inicio de 2009... Pelusa... Preparaba la convocatoria... De cara a los dos primeros... Toques oficiales... Por eliminatorias... Ante Venezuela y Bolivia... Gringos... Hasta previo a dar la nómina... Mencionó que lo había visto... En la cancha de Boca... Adjudicando... Que tenía problemas físicos... Y que en dicho estado... No le servía... Riquelme... Por su parte... Dice ahí... José Daniel... Que dice... Dímelo... Eh... Checho Batista... Ahora... Trabaja en la Vinotinto... Pero que yo no sé si es... Duro... Que duro... Marisco... Si va... Luis... Será el mismo... Checho Batista... Bueno... Si lo dijo... No, no, no... Sí... Colombiante... Creo que... Seguro... No, el chico no sabe pues... No, no... Pero es que... Si... Es que para bien quiero... Si no sé cómo se va a vender... Si se quedó en Argentina... Si se quedó en Argentina... Trabajando como... En un cuerpo técnico... Llegó a... Sí, sí... Con este fan... Actualmente... Secretario General del Deportivo... De la Federación Venezolana de Fútbol... Checho Batista... Checho Batista... Sí... Buenos Aires, Argentina... Ex-fugolista... Y entrenador argentino... Sí... ¿Qué foto se sale? Integrante del... El equipo de la Copa... Ganante... Ah... Ese es el hermano mayor... Ese es el hermano mayor... Claro... Ay... Pero es que estamos viendo por él mismo... No, pero... O sea... Joséño tiene razón, obvio... Sí, no... O sea... Tiene que trabajar en la Federación... Sí, sí, sí... No... 100%... Y el hermano menor... Es el... El director técnico... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bocha... Bocha... Sí... Verga... Claro que... Checho Batista... Ahí dice... Claro... Que ganó las Olimpiadas... Con Messi... Ajá... Y además ganó con Maradona... El 86... Casi nada... Que fue el mismo que fue... Técnico de la Selección... Ajá... Y... Que... 2011... En Argentina... ¿Te acuerdas de esa Copa América? Claro... Que fue la de Venezuela... Que fue la de Uruguay... Exactamente... Vaya... Vale... Que fue que... Que... Y me acuerdo que Checho Batista... O sea... Dirigió esa... Fernando Batista... Decí vos... Ajá... Que es el hermano menor... Que es el técnico ahorita... De la Reino... ¿No? Este es el hermano menor de... De Checho... En serio... Es un futbolista y entrenador argentino... Que actualmente en la Selección... Es hermano del campeón... Y es... El campeón... Y subcampeón del mundo... Sergio Batista... Mmm... Que son para el hermano... ¿Cómo? ¿Son para el hermano? No entendí... ¿Cómo así? Porque dice campeón y subcampeón... Es hermano del campeón... Y subcampeón del mundo... Porque Checho fue subcampeón... Ah... Ok... En el 90... En el sobretítulo... Sí... Pensé que era como que tenía un hermano... Claro... Loco todo... Lo Batista... Son uno... No... No... Es que... Ok... Es que en San Vito... O sea... Viste... Uwai también era el 90... No era el 90... O sea... O sea... Hasta el 90... En Venezuela... Paro de manos... No te hagan... No te hagan... No te hagan... No te hagan... Rompiendo la mente... Ok... En la final de... Claro... Contra Alemania... En el 90... Y este marico es... Ocho años menor que... Que el otro... No... Es algo... Son ocho años... Son ocho años... Son ocho años... Dos más reales... Sí, este tiene cincuenta y tres... Ok... O sea... Son chocho de año... Debutó... En Argentinos Junior... En el 89... Esto es... Ocho de hermanos... Y se retiró en el 2001... En Old Boys... Ajá... O sea que no jugó tanto... ¿Quién? Poco... Jugó 12 años... ¿Quién? Checho... Fernando Bautista... Ah... Bueno... Porque me acuerdo que... Checho... Checho... O sea... Él jugó mucho... O sea... Es ídolo de... Él es ídolo de Argentinos... Y más bien... Creo... No me acuerdo... O sea... A lo mejor corríjame... Pero... Él tiene una grada... En el estadio de Argentinos... A su nombre... El Checho... Y además... Coño... Él jugó en... Creo que ahí se retiró... Él jugó en Tokio... O sea... Fue uno de los primeros... Que hizo ese cambio... De jugar en Japón... ¿Te acuerdas? Que fue una época... Que oía mucho que se vayan a Japón... No, bueno, claro... Al principio... Creo que jugó en los Yokohama... Perdón... Pero... Y... Y no... Era ídolo... Pero igual... Como que... Si jugó bien... Y creo que fue entrenador también... O sea... Hice esa transición ahí... Ok... En Japón... Pero sí... Y pasa que no era un jugador muy visto... O sea... Era un 5... O sea... Leñador... Este... El Checho... El hermano mayor... Siendo que es campeón... Y subcampeón... Porque jugó en el 90 también... Y además... Jugó en Tokio... O sea... Es ídolo de argentinos... Tiene una grada su nombre... Argentinos juniors... Sí... O sea... Posiblemente... Como no era vistoso... O sea... No era como llamativo... Como no era una personalidad... Es como... Es como... Busquets... O hasta menos... Busquets... Ajá... Porque ya Busquets tiene su famita... De lo bueno que es... Vamos adelante... Ajá... Vamos ahí... Chulo... Este está loco... Y... No, te estamos odiéndole... Chico... Tranquilo... Ajá... Mira... Ahí vamos... Mira... Riquel me renunció a la selección... Médico... Todo está bien... Chicos... No le servía... Riquel me... Por su parte... Lleva... Ahí estaban los resultados... No... Ahí estaban pasando... Unos resultados de algo... No... Vélez... River... Boca... Los partidos que venían... Pensé que eran los resultados... Vale... No le servía... Riquel me... Por su parte... Entendía que Maradona había llegado al banco argentino por izquierda... Y dinamitaba... La que sería su segunda renuncia a la selección... Acompaniendo la decisión... Meses antes de Basile... Su segunda renuncia a la selección... ¿Será que la opinión fue en el 2002? Puede ser... Fue en el 2006 con Peckerman... Y después dijo con Maradona... Menos voy de ahí... Pero la segunda... Verga... Sí... ¿2002 quién dirigió? Eh... Ay... Verga... Bielsa... Bielsa, ¿no? Que por eso era el equipazo... Porque... Eran todos cracks... Y además Bielsa y demás... O sea... La rompieron en las eliminatorias, marico... Claro... Y que ahora es mi nada en primera fase... Que es loco, marico... Y es de marzo de 2009... A días de los duelos de eliminatorias... Que es loco, marico... Tienes mil años... Tiene pasado un 2008 maravilloso... Donde he ganado muchas cosas... Donde van dos... O tres fechas de campeonato... Donde se está hablando muy mal de mí... Parece que soy un desastre jugando a fútbol... O que nunca... Supe dar un pase... Vienen las cosas muy raras... Se está manejando... De una manera muy... Muy rara... Y la realidad es que... Con el técnico que tiene hoy la selección argentina... No coincidimos mucho... No tenemos el mismo pensamiento... No nos alejamos de la misma manera... Y tampoco tengo los mismos códigos que tienen... Mis códigos no son los de él... Y los demás son los míos... ¡Muchas, chico! ¡Joder! Está fuerte... Creo que siendo el DT de la selección... Él hoy en día... Está hablando de la persona... Nosotros no podemos trabajar juntos... Sí, yo me he enterado que no iba a Francia... Por Bilardo Polarrario... Me he enterado... De que supuestamente el técnico... Me ve muy mal por la tele... Cuando... Lo lógico sería que lo hablen conmigo... Pero... Ya está... Esta es mi situación... Yo lo quiero aclarar... De esta manera... Y me siento muy tranquilo... Sí, yo... ¡Oh! Me va a doler mucho ver el Mundial por la tele... ¡Golazos! Como los partidos eliminatorios... ¿Te parece el Mundial? O sea... Se termina una etapa... ¿Se termina la selección? Eso también... Capitito... Lo que dice ahí... Es muy importante... Me va a tocar ver el Mundial... Por la televisión... Al igual que las eliminatorias... O sea... Prácticamente la presión es porque la gente... O qué... Pero que... ¿Por qué en las eliminatorias no me necesito? O sea... Yo voy para el Mundial... Se jugó a las eliminatorias... Si no, no... ¿Para qué me vas a la para allá? No, exacto... Sí... Aclarando... Porque es que este martes también es inteligente... Marico... Ajá... Entonces... Donde seguramente me va a doler mucho... Ver el Mundial por la tele... Como los partidos eliminatorios... ¿Te parece el Mundial? O sea... ¿Se termina una etapa? Se termina la selección para mí... Lo tengo claro, pero... Tengo una manera de ser muy clara... Siempre... Voy a vivir mi vida por el mismo camino... Y... Y voy a ser siempre de la misma manera... No me puedo debiar en nada... En una entrevista con Mariano... ¿Qué es el clima? ...de la red... Enterado de la renuncia de Román... Diego... Daba su punto de vista... ¿Quién le está convocado? ¿Qué me ha hecho para mí? Está convocado con... 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 ¿Qué me ha hecho para mí? Perdóname, Diego, la última... Y en este caso... En el caso hipotético de la renuncia... ¿El jugador que renuncia a la selección... ¿En tu selección no vuelve más? No, no creo... No creo... ¿No? Pero creo que... Creo que las oportunidades están... Y si vos renuncias a la selección... Eh... Va a volver más... Minutos más tarde... En Radio Mitre... Decía lo siguiente... Tomó una decisión... Tomó una decisión... Para mí, aceptada... Pero bueno... Yo no... No lo voy a asegurar de acá... Tengo jugadores... Juego para... O para afrontar... Para afrontar... La terminatoria... Que no vaya bien... Que vaya... A regular... Pero no vaya mal... No tengo ningún problema... No... El que no quiere estar en la selección... No está... Que él no quiera venir a... A mí ya le llame... Me... Me dejó una decisión... Nada más... Nada más... Claro... Pero él no pudo ir a... A llorar... Por el hecho de que Riquelme... No venga... La ausencia de Riquelme... Y el contrapunto... Recorrieron su gestión... El frente de la selección... Que terminó... Con la eliminación... A manos de Alemania... En cuartos de final... De la Copa del Mundo... Hace años... Y luego tuvo que... Argumentar... Por qué no estaba... El organizador de juego... También fue cuando le mordió... La perra... La perra... O sea... Su perro... Le mordió aquí... Por eso se dejó la barba... Porque tenía... Ya tenía una cicatría ahí... Bien dura ahí... Es que yo... No lo puedo llamar más... Fernando... Si yo... Ya lo llamé y no... ¿Y quién podría surgir... Una relación de ese tipo? No... Es que... Yo no lo conozco... Yo no lo conozco... A Riquelme... Vos tenés... El pancho... Todavía está la foto... Y... Y... La voy a seguir teniendo... Y esto no me cambia... En lo más mínimo... Lo que es Riquelme... Como jugador... Eh... Y tengo que repetir... Que... Que Riquelme... Es culpable... En esta selección... Que tenemos hoy... De 26 jugadores... Si él... Si él... Si él... Se decidiera... A ponerse... En la campesita argentina... Riquelme está concentrado... Está en el grupo... Está concentrado en la decencia... La herida... Nunca sanó... Hubo etapas de tibios acercamientos... A partir de declaraciones... Sobre todo... De Maradona... Hacia Riquelme... Elogiando algún momento... Puntual de su rendimiento... O en 2016... Cuando se destapó... Con una frase... Que sorprendió... Y dijo... Que le hubiera gustado... Ser Riquelme... Para volver... Antes a Boca... Cuando estuvo en Napoli... Un momento recordado... Fue cuando Riquelme... Decidió volver a Boca... Luego de alejarse... Seis meses... Tras la derrota... Ante Corinthians... Por la final de la Libertadores 2012... En conferencia de prensa... Era consultado por Diego... Y... Como... Luis... Brasil... Deja de Boca... Y... A los cuatro días... Maradona... Y Maradona dijo... Como puede ser... Hasta el pincha de Boca... Que deberían terminar... Y seguir... Con el que dejabas... Para ese pincha de Boca... Que deberían terminar... Y seguir... En Boca... Que... No sé si lo escuchaste... General... Si... Ya era el video... Como tal... Romano... Que... Nos dio... Tengo que hablar de paredes... Ah... Pero... A la hora de decirlo... Dijo... Dijo... Agamitos... Eh... Para... Para mí... Para mi gusto... No... Es... Es... No es... No es... No es... No es... No es... No escuché nada... No, no escuché nada... Dijo más... No me interesa lo que diga, no me interesa lo que diga, pero perdón entiendo que son periodistas que tienen que preguntar, pero soy una persona apesta, no me interesa lo que diga, sino no mi relación. Yo creo que igual que Riquelme, yo lo que quiero es mi plata, mi trabajo y papi ya. Yo no quiero perder el tiempo, ni la atención ni otros pedos. Claro, pero aún así todo el fútbol y tal, por eso va directo, y también es tan honesto y va directo cada vez más, porque es como que... Eh, prensa, vengan para acá. Pac, 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 bye. Ya, eso pasa mucho con el arte, que hay gente que ya es como, ay no quiero hacer nada comercial, es como, quiero hacer musiquita y que me caiga un billet. Exacto, y aún así siempre tenga unos toques en lugares tranqui, privado y gane bien, tenga mis vainas bien, paga mi renta y mis ahorros en mis vainas. ¿Qué? A los grosses. Exacto, marico, o sea, claro, no juzgo a las otras personas que quieren vivir otra vida, o sea, está bien, está cool. Pero se puede mamar un hueco. ¿Qué? Casi, no, pero bueno, pero creo que por ahí iba más todo, esta, por ahí iba. Pero bueno, si tiene sentido. Esta pelea, esa pelea iba por ahí, marico. Como que marico, ya. Cling in. No me importa el historio, porque yo en el historio no estaba, porque me contaron que hacía esto, hace loco. Si estaba yo no lo hacía, porque lo boxeaba desde la luna de la vía. Si bien hubo muchos capítulos más, el 2020 sería el punto final a esta... Es lo que dice que... Yo solo tengo que coger. O sea, no, 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 es lo... No, porque yo dice que los boxeos de lunaos vienen a hierro. Sonos raros, sonos raros. Los boxeos de lunaos vienen a hierro. A que se ponga plástico. Mira, está fea. Parecemos. Va, pues. Va, pues. La pedita esa blanca aquí. El 8 de diciembre de 2019, los comicios en Boca decretaban que la fórmula de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme obtenían el 53% de los votos, por lo que se transformaban en la nueva conducción directiva del club, a falta de 7 fechas para la finalización de la Superliga, que sería entre enero y marzo de 2020. Por su parte, Maradona había jugado fuerte políticamente a favor del oficialismo comandado por Daniel Angelisi y se había manifestado a favor del candidato Cristian Ribaudo, quien finalizó segundo en las elecciones. Ya en el plano futbolístico, tras un empate y cinco victorias... Ese anillo morado, Marico. Ese fue lo último ya, ¿no? Sí, sí. Ese es Grima. Sí, pero lo de anillo morado fue ya como... Marico, sí, ya lo último. O sea, el anillo morado estuvo raro, sí. Estuvo raro, estuvo raro. Se lo dieron ahí en Qatar, donde cuando estuvo... Ah, verdad, pero sí estuvo raro. El movimiento que le harían al 10 en el club de sus amores, tal como lo habían sido en cada cancha del fútbol argentino. Marico, mirá. ¿Vos? No, Marico, pero viste que tiene un seguridad así como Messi. Marico, ese es Rambo. Es como Messi, ¿viste? Eso es un Rambo. ¿No? Llegaba. Marico. Ya volvieron. Verde. El campeón ídolo podría haber sido aún mayor con la presencia de Román para cerrar el círculo. José murió Maradona. Yo estaba allá en Valentino. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la vibra? Es complicado, Maradona no quiere ir hoy. Está muy vicinity. Política media que le guste el fútbol. Sí, pero creo que va más por ahí. Imagínate la cantidad de gente que le gusta el fútbol. Y por eso, Maradona. Él se murió en diciembre antes de la pandemia. Fue en diciembre. Fue ahí en la pandemia. ¡Claro! Si me acuerdo que en la cola había gente pillada que tocaba. ¡Búscalo! Fue en diciembre del 20 seguro. En diciembre del 20. No, es que estábamos acá. Fue en el año próximo. Fue en el año próximo. El 16 de mayo de 2021, Boca y River igualaban uno a uno en la bombonera en plena pandemia. Y el Xenay se pasaba por penales a las semipenales de la Copa de la Liga. Luego del encuentro Juan Román Riquelme, el diálogo de hoy. Hablaba... Nosotros somos afortunados, ¿no? Porque... Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Sí, Marico, el Instagram. Sí, pero igual lo vivís porque viste a la gente con la que hablaba. No, no, no. No conocía nada de aquí, estábamos ahí que... Todas mis reivindos ya. No, y tu vida. Mira, vos te sentís como que estuvieras un poquito en el miedo. No, todavía. Teníamos como un mes, Marico. Marico, sí, que hablá, eh. Marico, sí, que hablá, eh. Nunca vamos a... A aceptar lo que pasó. Ah, no se está activo. Obvio. Digamos que era nuestro Superman y, bueno, siempre tengo ese pensamiento. Hemos sido muy, pero muy felices lo que amamos este juego, de haberlo visto jugar y de todas las alegrías que nos dio. Te quiero preguntar... Marico... Eso es, Marico, eso es... Marico, eso es tener, Marico, mucho ki. Es como que... Mucho balance. Es como que... Separó a la persona de lo que... Exacto. Y sentí emoción, Marico. Cuando lo... Claro, Marico, es que... Porque al fin del día es parte de tu vida, Marico. Claro, si lo vemos, como ya va. Si lo vemos desde el principio del video, en el debut de él, entra el cambio por Maradona. En el juego de retiro de él, se va con la camiseta de él, lo llama cuando ganan la Libertadores. ¿Vos crees que cuando se mueren... Marico, eso son... Marico, de la camiseta... Vas a llorar... Vas a llorar por el futbolista. Marico, pero de la camiseta... O sea, viste una cara de puso. Claro, Marisco. Exacto. Y a lo que voy es... Por lo menos la emoción esa... De tipo de coñito como ese día de que... Pero, ¿dónde estáis? ¿Bajá? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Si no te venían el avión con nosotros... Marico, a esa edad, bueno, que estáis es... Marico tenía 19, 20... Iba ganando a la Libertadores, una verga así... La Libertadores, Marico. Exacto. Ibas para el Mundial del Club, que ya se lo ibas a ganar al Maradona también. No lo sabías, pero lo ibas a ganar. Yo siento que ellos tuvieron una relación... Amor y odio. Durísima. Sí, los americanos. Yo siento que tuvieron como una relación... Literal. Te dan mucho ojito. Como que... No de amistad ni siquiera. La relación que ellos pudieron tener... Deportiva. Muchos fueron positivos. Otros fueron fuertes en una etapa. Y al fin y al cabo... Este brother también bajó la cabeza. Y Maradona ya al final estaba hablando como... Bueno, pero... Qué gano que le den las ganas. Y bien por él. Y brutal. Y al final estaba como... Chill. ¿Me entendés? Porque la cosa que... Y en este momento bajó la cabeza. Porque siento que fue una relación bastante... Bastante golpeada. Pero fue una relación. Sí, fue... Por mucho que sea mal o bueno lo que pasó... El 10 se lo dieron a Riquelme. No, y... O sea... Para Riquelme en bueno o malo... O sea... Fue algo que seguramente... Emocionalmente... Para bueno y para malo... Le afectó el marico. Todo. Exacto. O sea... Fue como una montaña rusa esa relación. Un poquito más eso. Abro. Un poquito más. Sí, anda, anda... Vamos a irle... Vamos a ir... Break o qué? Sí. Vos necesitas ir al baño. En el terminal. Qué? Sí, no. Pero vos necesitas ir al baño. Sí. Si necesitas ir al baño anda de una vez que Luis fue. Y terminamos los dos minutos que faltan. En lo que yo voy aquí viendo las estadísticas. Anda, anda, anda al baño. Apurate. No, pero no está en el baño. Anda para el otro. ¿Cuál es el baño? El del cuarto. Pero le doy bomba. Sí, sí. Ah, igualmente le doy bomba. Ja, ja, ja. Llegale. Ay, Agüira. ¿Vos queréis algo? No, no, no. No, no. Si ya después de esto nos queda como unos 40. En lo que hace unos malos demás. Ya no cabina entonces. No, estoy bien de cerveza. Aquí está el... El joint... El joint Santana. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente tiene... Se está educando. Yo te voy a decir una vaina. Claro. No, no. La gente aquí del canal de Ullea se tiene que estar educando. Se tiene que estar educando obligatoriamente. Seca, seca. No es de salir de los perros. Se tiene que estar educando obligatoriamente. Porque aquí lo que estamos viendo es fútbol. ¿Verdad? Estamos viendo... Ahorita vamos a ver música. Y estamos hablando de anécdotas. Porque aquí... Aquí la gente tiene... Tiene... Tiene varios... ¿Ya? Voy a... ¿Qué? Ordinate rápido. Ah, te iba a decir. Venga. Ah, es que me lo estoy tomando con razón. No. Se me olvidó. Pero... ¿Para ver? Pura agüita, eh. Mira. ¿Quién? Se conecta de repente, marico. Pero después entra otra vez. Ya, mira. ¿Se conecta de tu, marico? No se puede, marico. Trabajo así. Igualmente, no entendí lo que me mostraste. No, este... ¿Cómo se llama? Ah, ¿de qué? ¿Estrame de qué? Yo desconecté... Pues... Ah, ok, activo. Si va. Verga, hubiese sabido y lo hubiese sabido activo. Si, pero bueno. No sabe cómo. Pero si va. Bueno, pero después. Si. Mmm. Lo, lo, si lo vas para después. Si. Bien, vamos a tirar una así de buena de saca. Él termina diciendo ahí, pone ahí, mientras que... No, papi. Ya va a terminar. Él viene. Para que cerremos y pasemos a lo de... A lo demás. No. No, ¿cómo que no? Yo le estaba comentando aquí a la gente. Aquí uno viene a aprender, papi. Uno viene a aprender, nosotros. Nos vamos a traer aquí contenido ahí... Trash. Está ahí claro, ¿no? Pero... No estamos incitando a ningún tipo de consumo de nada, por si acaso. Exactamente. Y nadie nos está pagando. Mira, te voy a decir una cosa. Nadie nos está pagando. Por cierto, ¿vos qué vas a cenar? Yo voy a buscar la conversación. Es que la panqueca. Sí, sí. Seguro cuando ustedes se vayan, me amo algo de comer. ¿Ah? Sí. Hay que cocinar, hay que cocinar porque... O sea, cuando es una arepa. Uff. Uff. Marvisaya. Claro. ¿Y la gente que cenó? ¿Usted qué cenaron? La gente que testigos. La gente que testigos quería que cenó porque... ¿Qué cenaron? ¿Qué día nos dan? A ver si... Así me provoca. Un pernil hervido. Un pernil hervido. Claro. Claro. Un arepa al horno. Verga. Claro. Con carne en vara. Claro. Un arepa a la parrilla. 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 Un maita así tipo... Verga. Pero estaba bien sucia la rejilla esa. Voy a agarrar una arepa esa de parrilla. Ajá. La abrí. Le vas a ir como una tartara. Un pernil. Ajá. Una tartara violenta. Y le pones como una carne, un pollo, lo que te dé la gana que vas a comer. Así sea un chorizo. Ajá. Marico. Y esa arepa es top. Claro, marico. Y ahí hay que meterle más nada porque ya sería mucho. Sí. Sí, sí, sí. Porque te caes una sola. Esa te puede comer dos. Hasta tres. Es como los tacos. Como si agarraban un taco a la reina y te la comieran. Es como una arepa así. Una arepa de parrilla. Verga. 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 Es superior. Marico. Yo solamente pienso. Es como que... Aquí. A la gente que está afuera que no está escuchando algo. Papi. Mira. Yo saliera ahorita del stigging ahorita aquí. Pero en Maracayo. Con las seis cervezas de las cuatro. Nah. Papi. Las cervezas de esa ya. Y a comer. O no sé. Verga. No sé. Porque es que el movimiento sería diferente. Bueno. Estos días cuando estábamos en... En la casa. En la casa de Meli. Ajá. Yo le digo a Guille. Tengo unas ganas ahí para Cecilia Acosta. Uuuuuu. Verga. Verga. No mudo. Las ganas ahí para Cecilia Acosta que mi virga. Cecilia Acosta. Cecilia Acosta. No. Con Carlos Magri. Verga. Verga. Con reggaeton ahí. Y el duro. Trancado. Y ese es el copiloto. Carlos Magri. Va pues. Termina por ahí. Termina por ahí. Sí. Vamos. Vamos ahí viendo. El 25 de junio de 2023. Un día después de cumplir 45 años y como vicepresidente de Boca. Riquelme se daba el gusto de tener su partido despedida. Con la presencia de ídolos y de nada más y nada menos que Lionel Messi. En el discurso post partido. Como una devolución de gentilezas. Tal como lo había hecho Diego para con él. Decidió ponerle punto final a una disputa histórica. Pero he sido un afortunado porque me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito. Que fue Maradona. Bien. Hay gente llorando. ¿Sabes? No papi. Es que... Todo el mundo ahí sabe la historia. Todo el mundo ahí es... ¿Has visto todo lo que hemos visto ya lo vi en diez mil veces? No. Es que en el turismo. ¿Cómo? En el turismo. Exacto. No pues. Hoy... Hoy es... Es un día maravilloso para todos ustedes. Porque... Porque podemos disfrutar... Para mí... ¡Sí! 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 ¡Sí!